Con ganas, con nervios y pues eso, que después de estos dos años sin haber podido disfrutar y salir por lo que nos ha acontecido, pues con ganas y ilusión y a ver qué nos depara esta nueva situación. Sería ideal, eso lo venimos persiguiendo desde que comenzamos nuestra andadura. Es complicado, es complicado porque la gente se retrae bastante, aunque sí que es cierto que en los momentos puntuales, concretamente en la Semana Santa, sí que notas algún interés, pero se olvidan, o sea, llegamos al año siguiente y nos encontramos los mismos, incluso decreciendo, pues bueno, por edad, por la gente se hace mayor y bueno, la verdad es que muy pocos. La mayoría somos ya, vamos rondando pues la edad ya de los 50 para arriba, pero gente joven es complicado, hay algunos, hay algunos, pero es complicado. Bueno, es un mal que no es nuevo, o sea, esto viene acaeciendo ya hace mucho tiempo, siempre las Semanas Santas, incluso anterior a la pandemia, por supuesto, se tenía que decir por megafonía, intentar pedir ayuda para que los pasos no se quedarían ahí en la iglesia, para la gente, para sacarle. Es un problema que lo venimos padeciendo de bastantes años atrás. Pues eso, volvemos a lo mismo, no hay ese enganche que no sabemos por qué, pero ahí falta una conexión, un algo que la gente no se acaba de conectar para sacar los pasos. Pues vamos, es a lo que vamos, aquí no sé por qué, pues no ha habido esa tradición, ese enganche, porque es que es una pena, porque es que tenemos unas tallas que se pueden apreciar aquí, que tienen un valor artístico increíble y bueno, y aquí se tienen que quedar sin salir. ¿Cuál es el motivo? Pues no lo sé, no lo sé, habrá ido con la idiosicracia de la ciudad, no sé.